muy buenos días buenas tardes buenas noches aventureros y aventureras el día de hoy he venido a mostrarte a enseñarte cómo funciona un antiguo molino de piedra estos molinos que funcionan a base de agua un molino hidráulico en distintas partes del perú en cada pueblito hay muchos de estos molinos la gente construía para poder aprovechar es la fuerza del agua para poder hacer la molienda del grano no trigo maíz alberjas habas de lo que sea son molinos que se utilizaban hace mucho tiempo pero hasta el momento aún se utilizan porque tiene muchos beneficios así que por favor amigos acompáñame en este vídeo e iniciemos de una vez vamos en aquella casita que tiene frente a sus pantallas existe un molino de piedra un antiguo molino hidráulico estos tipos de molinos se han construido en zonas donde se aprovecha al máximo la fuerza del agua por ejemplo la casita o el molino que ustedes ven está en una planta baja y el agua se encuentra en una planta alta donde yo me encuentro en este momento qué bonito qué bonito antes esto los pobladores construían cosas increíbles no y que durasen bastante tiempo no como lo de ahora no vamos entonces a ingresar a conocer este molino ya me encuentro a las afueras de la casa para poder ingresar a ver el molino asimismo he traído grano de trigo para poder probar este molino aproximadamente habrán unos 5 kilos de trigo excelente vamos a hacer harina bueno ingresemos de una vez ok y aquí tenemos un antiguo molino de piedra bien una explicación muy rápida ok acá tenemos la tolva dentro de la tolva es donde se coloca el grano acá tiene niveles creo que eso ha de ser por arrobas una arroba dos arrobas tres arrobas me supongo y acá tenemos estas dos piedras gigantes que pesan demasiado dentro de estas dos piedras es donde ingresa el grano y comienza a realizarse el triturado la molienda de éste esta se mantiene fija esta no gira pero esta de acá comienza a realizar el giro pero ahora te preguntarás jordi cómo es que cae el grano el grano cae a través de esta rampa pero esta rampa si tú no le das una vibración para que caiga el grano no va a caer nada cómo se da la vibración a través de esta pequeña palanca si tú la haces caer una vez que esto la piedra ya está girando esto comienza a generar ciertas vibraciones porque porque la piedra no es lisa es media rugosa tiene huequitos o sea que la misma piedra genera la vibración necesaria para que esto comience a temblar así miren y ahí es donde esto cae el grano vamos a ver para que puedan observar y aquí cae el grano directo a esta boca a esta boca central dentro de esta boca es ya donde ingresa el grano y comienza a generarse toda la harina que tú quieras la calidad de harina que se quiera obtener en el triturado va a depender mucho de cómo se regula la piedra como les había dicho sólo una piedra es la que gira miren es esta la base es la piedra que no gira esta piedra es la que se regula cómo se regula esta piedra a través de esto miren amigos por medio de esta palanca nos va a permitir regular la altura de la piedra o sea que suba o baje al realizar esto amigos vamos a obtener distintas calidades de harina una más áspera y otra más suave bueno hasta el momento sólo hemos visto la parte visible la parte que cualquier persona llega coloca su harina lo pone a funcionar ve pero ahora veamos cómo realmente funciona así que para ver todos los sistemas de engranajes y todo vamos a tener que ingresar al cárcamo quien conoce el cárcamo alguna vez has escuchado hablar del cárcamo es una zona muy oscura así un poco tenebrosa así que vamos allá pero antes amigos antes de ingresar al cárcamo el cárcamo es donde se genera toda la fuerza motriz que mueve estas grandes piedras ya me estaba olvidando algo muy importante amigos porque antes de ingresar al cárcamo debemos colocarnos algo para que no nos dé aire porque acá en la sierra amigos siempre se habla de que el cárcamo como es una zona muy oscura te da aire y tú te preguntarás jordi pero qué es el aire qué es el aire jordi bueno el aire como lo podría explicar es como un cierto malestar es un malestar de origen desconocido porque no es que tú hayas estado mal de algo que te haya dado un virus es un origen desconocido te da un cierto malestar estás cabizbajo no tienes energía a veces algunos llegan a la locura y para poder ingresar a un lugar así sin que nos pase nada he traído aquí en mi mochila he traído ruda amigos la ruda es muy bueno para el aire y también los ajos con esto vamos a ingresar al cárcamo sin problemas ruda rudita protégeme por favor que no nos pase nada aquí estamos entonces a las afueras del cárcamo wow como ingresamos ahí es bien angosto me voy a ensuciar la camisa todo creo que voy a tener que quitarme la camisa por aquí vamos a ingresar para conocer toda la estructura o todo los rodetes los álabes que dan fuerza a este molino que hace funcionar acá adentro es donde sucede toda la magia también los molinos lo han relacionado acá en mi pueblo o en la sierra lo relacionan con los duendes ya que dicen que como es una zona oscura habitan estos pequeños seres no sé si lo hoy los veamos tal vez quién sabe pero mejor no mejor no los voy a avisar amigo duendecito por favor no vayas a salir porque tú sabes una vez que esto ya lo hacen público ya comienzan a investigar y no te van a dejar en paz así que fuera de cámaras ya conversamos tranquilamente tú qué dices ok está bien ahora sí estoy listo a pie descalzo porque si no con los zapatos nos vamos a mojar el agua está fría eso sí que es bien angosto demasiado angosto está complicado amigos muy complicado guau pueden ver algo voy a adentrarme más es una total aventura un poco claustrofóbico porque es muy angosto sigamos hay mucha agua aquí a mí de esta zona ya es más amplia guau 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 vamos a colocar la linterna en este lugar miren está completamente construido de piedra ya hay algunas piedras que parece que fueran a ceder todo es piedra vamos a explicar esto de una forma bien sencilla el agua impacta en estas zonas de acá que lo podríamos llamar un álabe en este caso se está utilizando un rodete miren tiene estas zonas abiertas como ciertos dientes es porque en esta zona es donde impacta el agua mientras más agua hay más fuerza y esto comienza a girar miren guau guau tiene que haber un montón de agua para que esto funcione bien una vez que comienza a girar el rodete esto de aquí amigos transfiere la energía a la piedra que habíamos visto arriba es una varilla hexagonal metálica esto me supongo con el tiempo se cambia porque miren se ve que está bien se ve que está bien desgastada pero aquí hay otro tubo hay otro palo creo que este de acá es el que se encarga de regular la piedra que suba o baje no sé qué tipo de mecanismo utilizan para hacer eso no sé cómo lo realizan de repente dentro de eso hay algo que lo levanta debe haber allí debe haber algún secreto guau ese lugar está muy oscuro y hace mucho frío ahí en este momento entonces vamos a poner a funcionar de una vez el molino vamos por la compuerta para poder desviar el agua el agua está fluyendo tranquilamente viene por aquí y por aquí y aquí hay un desvío este es el desvío que alimenta al molino yo creo que ya está bien colocada la compuerta pasa un poco de agua pero no hay problema creo que con todo este volumen de agua puede funcionar sin problemas el molino estos de acá miren estos palos que ven acá lo que permite es hacer como una reja no como un filtro porque a veces vienen estas hojas de eucalipto en el agua y se atoran así que es bueno colocar eso porque ahí se quedan atrapadas todas estas hojas o malezas que viniese junto con el agua es bueno colocar eso miren el agua ahora está saliendo por el cárcamo y continúa su camino como es que aprovechan no como les dije estos molinos están basados en dos plantas una planta baja y una planta más alta la planta más alta es donde viene el agua y en la planta baja se ejerce todos estos movimientos que nos permite triturar o realizar la molienda del grano una vez que se genera todo esto el agua nuevamente circula miren circula y se une con el canal general no hay problema bien como pueden apreciar ya colocamos la compuerta desviamos el agua ahora el agua debe estar en este momento dándolo al rodete que habíamos visto pero por qué no se mueve por qué no se mueve esto debe ser debido a la palanca que lo regula esto ha de estar muy abajo seguro pero cuando lo levantemos van a ver que esto comienza a girar de alza dice acá en esta dirección ahí está miren miren comienza a girar ha comenzado a girar vamos a girar esto mover más wow comenzó a girar la piedra regulándolo con la palanca como les dije esta palanca lo que nos permite es regular que la piedra suma o baje ya está funcionando aunque lo veo está muy rápido ok vamos a bajar un poco la velocidad miren 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 si lo giro en el sentido inverso la piedra se para miren 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 wow increíble qué fantástico ahora vamos nuevamente alzarlo que comience a trabajar ahí está comienza a generarse la fuerza el movimiento qué bonito en este momento voy a comenzar a barrer los residuos de harina que a veces viene la gente a moler trae alberja habas de todo voy a barrer todos esos residuos y vamos a colocar nuestro trigo a ver vamos a ver aquí hay una pequeña brocha con lo cual barren la harina vamos a ver vamos a quitar todos los residuos miren aún se puede ver un poco de grano dentro pero para que salga eso creo debemos agregar más grano cuando se ve que alguien ha molido último cebada cebada trigo wow pero ya está funcionando entonces nuestro molino de piedra allí va muy bien ya agregamos el trigo entonces acá en la tolva y miren lo que ha pasado el trigo ha comenzado a caer por la fuerza que lo hemos agregado y ha salpicado por todas partes tenemos que limpiar mientras ello ya también va botando todos los residuos de cebada que hay vamos a bajar esta palanca para que comience a generar la vibración necesaria para que caiga miren el trigo ok vamos creo que está caiendo muy rápido el trigo vamos a regular esto como se regula de que esto no caiga que no haya mucha pendiente aquí con esta soga amigos la cuerda se comienza a torcer aquí y se coloca el pequeño palito para que no se descuerza una vez torcida tú regulas la pendiente con que cae el trigo ahí está muy bien muy bien acá tenemos harina de trigo y está muy bueno solo que está muy áspero lo que yo quiero en este momento es el trigo para hacer harina como para cachangas como para pan así que debemos asentar más la piedra para que así la harina sea más suave me parece que ahí está bien y no 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 Miren lo que acaba de moler, este es el trigo. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Te agarras de comerlo? ¡Está bien bueno! Acá da ganas de estar con mi comiarina. Estos molinos, amigos, como tiene un espacio bien reducido donde se llena la harina, tú tienes que estar con una brocha barriendo. Así miren como lo hago en este momento. La harina obtenida en un molino de piedra es mucho mejor. Tiene un sabor más delicioso que es esencial para las comidas. Además tiende a durar más. No cambia de sabor. O sea, tu comida queda más rica, tu pan queda más delicioso. Es mejor, es mucho mejor. Además, en los molinos eléctricos el problema es que se van desgastando las cuchillas, ¿cierto? Y estas cuchillas es metal. O sea que en tu harina tú vas a encontrar residuos de metal. Y esto es muy malo. Una vez que tú lo consumas, esto te va a hacer daño a tu organismo. En cambio aquí no hay problema. Solo es un desgaste de piedra. La piedra no te va a hacer nada. Más bien te va a aportar minerales, amigos. Eso sí. En el molino eléctrico tú mueles más rápido. Y en un molino así, esto va a tardar más tiempo. Miren esto. Está bien suave. Bueno, como esto solo ha sido una pequeña muestra, amigos. Voy a parar en este instante el molino. ¿Ok? Voy a subir la palanca para que no caiga trigo. Ahí está. Ya lo subí. Y ahora vamos a girar la otra palanca. Hacia este lado alzábamos la piedra. Y hacia el otro lado lo asentábamos. Así que vamos a girar hacia este lado. Siempre se deja la piedra sentada porque supongamos viene alguien de mala fe, coloca una compuerta arriba y desvía todo el agua al molino. Esta piedra al estar girando se desgasta y podría provocar cualquier problema acá, amigos. Así que en este momento es mejor dejarlo así asentada la piedra e ir a retirar ahora sí la compuerta. Vamos a retirar la compuerta. Vamos, vamos a retirar la compuerta. No se quitaré blanco por estar comiendo harina. Aquí está la compuerta. Y ahora debemos tapar esta parte de aquí para que no pase agua hacia abajo. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya retiramos la compuerta. ¡Qué velocidad! Ahí está. Ya dejamos entonces todo listo. Ahora sí nuestro molino ya no está funcionando. Queda con total seguridad. Y hasta aquí ha llegado esta aventura enseñándote, mostrándote cómo funciona este molino. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. He aprendido muchísimo. Porque, amigos, yo pocas veces he venido a hacerlo funcionar. Así que este momento ha sido genial. No sé para ustedes qué les ha parecido. ¿Qué les ha parecido este video? ¿De repente en algún pueblo tuyo, en la sierra, has visto un molino así? Por favor, dejen los comentarios. ¡Muchas gracias, amigos! Bueno, si eres nuevo en el canal, por favor, suscríbete. Me regalas un like y dejas tu comentario. Sería genial, 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 genial. Nos vemos, amigos aventureros y aventureras, en un próximo video. ¡Hasta luego!